Esto hace que los F-16 pretendidos por la Argentina sean aeronaves de temer. Estas aeronaves serán un salto cualitativo para la Argentina y no vendrán solos, sino con su respectivo armamento. Para combate cercano cuentan con un cañón rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros. Para corto alcance dispone de dos misiles AIM-9X de guía infrarroja. Para mediano y largo alcance de dos misiles AIM-120 de capaz de derribar enemigos sin siquiera ser visto. Para objetivos en tierra dispone del AGM-65 Maverick, un misil que puede destruir tanques y fortificaciones con precisión milimétrica. También dispondrá de bombas guiadas por laser o GPS-GBU, entre varios otros armamentos inteligentes. Este avión representa la cúspide del poder aéreo, combinando velocidad, maniobrabilidad y un arsenal capaz de cambiar el curso de cualquier batalla.